Es muy difícil decir no somos un podcast de ska y no lo somos porque no lo somos e inmediatamente tener de siguiente invitado a uno de los mayores representantes del género en este país por por ya como casi tres décadas este tenemos hoy en el set a nuestro muy estimado Chuy Artiaga el padrino fundador de inspector del ska wars de los capital sounds de los vendors y seguramente de mil proyectos más que no estoy enterado pero irá saliendo en ese momento un gustazo de estar aquí con ustedes muchas gracias por la por la invitación pues emocionado contento porque como bien platicas muchas veces nos hemos visto muchas veces hemos compartido pues escenario este backstage y ahora poder pues aprender un poquito de esta intimidad no de historia que tenemos paralela se puede se puede decir este y si ya casi 28 años de inspector 8 años de inspector demonios y falta y muchos proyectos con mucha pues con mucha energía con muchas ganas de hacer cosas chingonas de seguir apostando arriesgando equivocándote aprendiendo y avanzando eso es como que lo lo que traigo en la en la cabeza siempre perfecto como debe ser como debe ser no hay que frenar ahora sí que el tiempo no debe frenarnos sino al revés aprovechar el tiempo que estamos acá y creo que tú eres un claro ejemplo de una persona que sigue y sigue y sigue inquieto y eso está chingón antes de continuar con esto presentando del otro lado a nuestro dj favorito a isaac en la casa como estamos en los controles nuestro productor estrella rodrigo hernández el sebas el sebas con nombre en el audio y tenemos ahí a al padrinito en la banca maximiliano maximiliano también saxofonista verdad ah perfecto perfecto único hijo o tienes más hijos no 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 le muevas ay corta 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 oye saludos a mi señor esposa por cierto hombre hubiera tenido una sección entera de metales y ya este bueno ya tuvimos al saxofonista iba el trombonista el trompetista y ya todo el ensamble todo el ensamble exactamente y bueno para mazatlán la tambora no hombre pues mi padrino ahora sí que comencemos con el principio como dicen primera memoria musical que tienes tú y pues no sé estar en en la casa ya en monterrey escuchando estaciones de radio y muy variado mi papá de pronto ponía la aw y era cuatro estrellas en el cielo que jorge negrete este pedro infante no no sé o sea como que un lado lo lo mexicano que tradicional y del otro lado pues canciones de los 70s de los 80s pues era como la la mezcla y después yo me fui como que me gustaba a mí los oldies los 50 60s americanos era así como que lo digamos de chavo lo que me gustaba y en una de esas pues me fui topando con ritmos como el ska como el punk como lo alternativo que después ya me tocó en mi juventud todos estos de los 90s pero si esto oldies oldies era como que edad como 13 años si 11 pues es que escuchabas este no sé desde el 55 ahorita ya lo ubicas bien de elvis presley de este jerry lee lewis de bueno de todos los los grandes del rock and roll americano pero llegando hasta por la época de los 60s al principio cuando era el surf el twist todos estos 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 todos estos corrientes luego ya empieza como a mutar la la música americana está paralelo lo de la guerra de vietnam y ahorita ya como que lo entiendo por qué se puso así como que tan rara la la música bueno pues ya el flower power y que empezaron a fumar más o cosas así bueno obvio hacía como que estas nuevas propuestas musicales pero a mí siempre como que del 50 al 6 2 6 3 ese era como ya de más adolescente empecé a coleccionar como música de ese tiempo y te digo y más adelante ya en la prepa pues si lo del punk el ska alternativo el industrial todas las corrientes que pues a monterrey yo creo marca mucho aquella visita de the cure en el 92 que pum se destapó y y se descubrió como que todo este mundo rock and rollero alternativo de no sé los ramones los smiths 92 tú estabas como en prepa o estábamos en la en la prepa así y ahí o sea porque mtv ya queda en qué año llegó a méxico creo que es como 89 92 más o menos que llega mtv a latinoamérica es que empieza esto de hecho está interesante porque ya con con inspector del primer cassette el tema de arañas cada que tuvo un vídeo llegó a rolarse en mtv o sea lo incluyeron como parte de esta avanzada regia que realmente yo nunca me he sentido o sea me siento regio pero como que la avanzada era paralelo a lo que pasaba en la escena de sky punk o sea estaban pasando cosas pero eran como ustedes no eran parte de esa escena o sea es que yo yo tengo esta noción que la avanzada regia estábamos en el tiempo somos de monterrey pero no realmente nosotros hicimos carrera en ciudad de méxico o sea mucho de la trayectoria o del avance del ska de inspector se vivió acá en ciudad de méxico y obvio nos conocen y nos conocemos paralelos y pues de cierta manera cruzamos los dos porque nos consideran como avanzada regia pues muchas gracias pero lo que hicimos aquí en ciudad de méxico el el estar en pues así que en la bola de de panteón rococó tremenda corte secta core el salón victoria aquellos tiempos la matatena bueno infinidad de bandas de este boom que ya en los dos miles se dio fue porque vinimos mucho aquí a todavía independientes todavía independientes todavía eh con nuestro primer álbum que bueno salió bajo el sello de pepe lobo el blanco y negro ese fue 98 correcto en 90 y finales de los y luego ya se vino con alma en fuego a principios de los dos miles eh el disco ya existía lo que hizo universarlo fue reeditarlo agregarle los temas y bueno ahora sí que la proyección pero pero por decirlo dando un chingo de pasos para atrás porque ya ya te fuiste media entrevista para no 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 aquí aquí es este es este café que me sirve ahora sí que aquí nos gusta nos gusta escarbar en la historia nos gusta escarbar en la historia entonces venga yo te voy a regresar a la de cure en el 92 en monterrey porque así ya vamos como en la pregunta 19 tiene prisa el inspector tiene prisa el padrino para nada no 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 vamos a darle porque a mí me fuiste delicio porque hay un chingo de cosas que te quiero preguntar de esa época pero vámonos a tu formación musical como escucha o sea justamente de que me dices del rock and roll a pasar al 90 92 que llega de cure stem tv todo este rollo pasas tú de oír oldies que están sonando en la radio que están poniendo en tu casa etcétera cómo das tú con el punk cómo vas tú con el ska con todo este rollo la prepa yo es este pues a muchos les debe tocar es que generacional no estoy tan tan anciano no no claro pero pero eran los intercambios por ejemplo de cassettes en donde pues alguien traía material y entre compas mira escucha esto que es lo que tengo mira aquí traigo esto de los ramones aquí te paso este pixies órale mira esto es special esto es madness operation ivy entonces era como compartir porque todavía el cd no entraba a un ejemplo muy fuerte tú me acabas de decir por en esa época 92 operation ivy eres del 89 era una banda reciente no cuando yo empecé a ver operation ivy te estoy hablando del 2002 o sea para mí era la banda de donde salieron los rancis de hecho en el 92 en realidad ya era rancis de lo que estaba dando pero yo creo que como formación cuando escuché a madness special operation ivy y es catalite pum eso fue lo que te enamoró del escala y donde era donde se intercambian los casetes por ejemplo en la misma en la misma nosotros estábamos en una escuela de diseño gráfico entonces ahí como que hay cierta raza con otros gustos musicales y era donde podíamos este intercambiar no sea si alguien estaba muy clavo con el industrial de nitzer eb o front of 42 pues llegaba y ahora le consumíamos o sea era como una generación con hambre musical y eso pues me permite tener como que un abanico bien bien amplio en el en el aceptar todo primeramente para para escuchar y luego ya seleccionar es como no voy a comparar quizás con cuando empezó este boom de la cerveza artesanal que tenías que probar todas pero al final te quedas con la que te gusta entonces este fue como eso de dame más dame más dame más porque no sé quizás nirvana ya está sonando los red hot chili peppers o sea cosas de de cosas mundiales no y dentro del ska si hubo una movida la tercera ola que obvio que les tocó completa y de ahí pues quizás la 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 gente no termina de ganchar por ejemplo un no doubt que ellos si dieron el el brinco mundial es correcto de esta época porque por decir todas las de este abanico y de esta hambre de conocer toda la música posible pero pero algo que tal vez nuestra audiencia no pone en contexto es no existía spotify o sea no existía youtube era tienes que conseguirlo en en disco real o al menos en en quemado pero yo platicaba con con mi novia en la mañana que es se te rayaba una canción hicieron un disco raro chingaste a tu madre ya no puedes volver a dar con esta canción hasta volver a conseguir el disco hasta que alguien te lo vuelva a quemar todavía un poquito precediendo a eso con dices con el cassette será sacar copias era tal vez era un poco más fácil sacar copias de un cassette en esa época que un cd yo creo que me tocó de la última este ahora sí que raza que ponía el cassette para grabar de pronto en estaciones de radio y que pasaba un programa especializado y ahí estabas tratando pues de que no hablar el conductor y este y capturar y escuchar quiénes eran y luego buscarlos en esta cercanía que tenemos pues con laredo con houston san antonio que esa fue una ventaja que ustedes tuvieron que estaban cerca de la frontera y era más sencillo cruzar a texas y conseguir discos ahí y traerlos de vuelta a mí me toca eso una después de prepa y estando ya en facultad me aburrió ahí la licenciatura sí porque en el área común yo ya había estudiado todo eso entonces era como a qué horas diseñamos y un amigo ahí de loco me invitó el carlos este qué onda voy a irme de de cotorreo a dallas quiere decir esto vámonos ya y pero nada más de vuelta no a chambear no en ese plan como de chambear como decir a ver qué hay allá no ese sueño americano como te lo platican y que ganar dólares y oye pues estoy soltero estoy chavo pero no soy entonces este pues me aventuré y y duré casi tres años ahí viviendo en dallas como a los 18 de los 19 de los 21 fíjate que ya cuando tenía 21 y que ya podías chupar y le di vuelta al ruedo y vi como me aburrí dije no esto no es para mí me regresé a a monterrey pero en ese tiempo fue con esta formación de la prepa y pues se da cuenta que iba con un carrito con un carrito de mandado y agarrando cds y música y todo porque allá ya estaba el formato más establecido y el toparte con los burglow school con los mary mary boston con en aquel tiempo estaba el nuevo el police woman de scatalite o sea era como de aquí soy todo lo que ganaba se ven discos y por ropa lo que quieras y en una de esas me compré un saxofón o sea tú empezaste a tocar saxofón hasta la universidad este en realidad soy lírico y si cuando regreso y trato de de regacharme de de en la en la facultad de comunicaciones este fue cuando empecé a ir a tratar de tocar el saxofón y luego me invitó a una banda y pues tú toca el saxofón no pero nunca pero nunca nunca fuiste como a clase previo previo a eso con un señor un par de semanas donde donde estaban y luego si me decía es que no eres sé que tiraba mucha flojera y luego no es serio chavo es que si no el señor ya en paz de escasez si como que dice pues no vamos a avanzar si no estudias pero en ese cuando estaba acá y que ya puedes salir al café iguana cervezas con amigos por todos lados que el fútbol americano como que era una disciplina pero poquito después ya lo entendí cuando quise hacer una banda propia y era como y dije no no estoy dando no puedo estar exacto entonces pero antes de este saxofón y esta banda nunca tocaste como guitarra o voz o algo nunca tuviste una banda nunca nada o sea fue fue en este viaje a eeuu que te compras el sax y dices yo quiero tener una banda de ska o de surf porque son los ritmos que que me mueven y compro un sax y empiezo ahí a intentar tocar porque el sax porque no trombón los sonidos el digo los sonidos de los 50 yo creo que de ahí viene si quieres tequila si quieres hay muchas melodías donde viene el surf también está incluido entonces dije no mira había algún saxofonista en particular que dijeras este güey era mi pinche ídolo en ese entonces es que había los que me gustaban como tocar eran saxofonistas de como de casas de estudios eran como esos héroes desconocidos hasta que le empieza a rascar y entiendes que era que el mismo güey estaba en todos estos discos en el sonido no de en ese como con gruñido a mí es como me gusta el el sonido y trato de de tener se nota más en los vendas porque no somos sección soy yo solo pero es como el estilo que me que me agrada tú que tocas alto no tengo tenor ya de hace este años me cambié empecé con alto y ahora ya tenor y ha sido pues ese es el sonido que trato de pues de mantener porque al final de cuentas es buscar también tu estilo ya como banda como instrumento pues es lo lo importante no el darte como hacer esa diferencia y digan mira suena a huevo pero y entonces como decía regresa a monterrey tomas de catorce días de clases con un señor y ahí dijiste todo lo voy a aprender por mérito propio y dándole es empezar la banda y en los ensayos y los ensayos y los ensayos entonces realmente ahí fue cuando empecé a a practicar no el decir quiero hacer una banda y empezar a reclutar este pues gente al principio le he platico muchas veces bien difícil quien quiere tocar es que qué es eso y algunos me decían y hay dinero ahí y cuánto vas a pagar y la disquera y leo de qué están hablando si esto es por diversión de correcto pero en ese entonces te invitaron a ti una banda y ya que te invitaron a esa banda tú quisiste armar otra banda es que era una banda de covers entonces por ejemplo había un tema surf y había algo no sé de caifanes creo que es la de nubes que lleva un saxofón así como tres nomás unos covers de kenny g fíjate que no lo que me da pena a mí era cuando este empezaban ellos porque además su gusto más lo pop a tocar de no sé eric rubín pues yo nomás me iba a una sillita y me sentaba y no quería estar parado así como sin hacer nada con esas rolas así y luego pasos de baile después ellos bueno un saludo si escuchan se llaman fallas de origen y la pasé bien pero luego como que hubo fallas ahí entre ellos y si se desintegra y ahí quedó volando y te digo en ese estaba en la facultad de comunicación fallas de origen es un gran nombre por una banda de punk era el género equivocado creo que hay otra banda por aquí no sé si es de ska también este entonces fue el decir a ver y empecé con lo primero con la gente que que yo ya conocía por ejemplo en el caso de guillermo duque él fue el primer vocalista de inspector y él tenía un tributo al tri ok entonces este yo lo o sea yo lo veía de morro pero 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 inspector fue tu primer banda que armaste tú de que te saliste de la banda de covers y empezaste a reclutar gente y luego hay un en los ensayos porque nos juntaba a tomar y como esta nebulosa no de que si es la banda no es la banda y un un día porque yo desde entonces acostumbrado a grabar las los ensayos y por fin conseguimos un bajista este y llegó y por ahí pues estamos grabando entre las grabaciones me acuerdo mucho que decía pues ahora sí ya está completa la banda es noviembre del 95 y pues eso es lo de sonando desde el 1195 aunque había un poquito antes de estar ensayando los demás hay que instrumentos eran guitarra batería bajo voz guitarra batería teclado este y era homero en el teclado todavía no había otro que tocaba guitarra y tocaba este el teclado era chuy también se llamaba pero él venía como de una línea de black metal este alguna vez y fue que tocamos una expo tatuaje y como que nos fue muy bien y el vato dijo no sabes que esto está muy comercial es un expo tatuaje oye pero tú ya tienes canciones en ese momento empezamos es que en lo de coberiar yo también mira yo te digo en el diseño gráfico lo que creo que pasó es que esa creatividad la enfoque hacia las letras entonces en vez de dibujar o crear cosas así empecé a hacer letras y me atreví a meter canciones y de aquel tiempo es arañezca deja ya de mentir este misiones canto eso fue como un hilito en el momento primera presentación de inspector en como se llama en el ete que es un taller de carros allá como una escuela técnica de mecánica teníamos cinco rolas montadas íbamos pues que nos dieron chance y de pronto nos pidieron más más repetimos tres rolas y pues dentro de ellas había un par de covers pero había estas originales y la gente reaccionó entonces bueno aquí hay algo vamos a vamos a te jodas que covers eran eh no 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 que acuérdame que queríamos tocar en bueno de los primos o de lo que llegamos a la cobería fue al Scatalites una rola de Faking Jamaica de Skanky Pickle los otros por ahí una de Rancid eso era como que ya después sacamos un álbum de puros covers que se llama Scala Carta Scala Carta pero en ese principio más que eh era buscar como intentar sonar a otras buscar como el sonido oye que que es redondo haber empezado tocando covers de Rancid y luego estar en el tributo oficial de Rancid ah no en ese y lo platicaba con Max mi hijo este me he dado un gusto y también una tarea el poder invitar a México el poder tocar con mis ídolos ya sea Toasters con Bucket de una banda de Nueva York que era como referencia de nosotros de tres discos que es súper influencia de inspector y poderme llevar de compa con el güero banero así el maestro Bucket con los Burug Law School con los Scatalites llevarlos a los festivales a los Skywars este bandas italianas el Dr. Rinding de Alemania entonces los Agro Lights de California me ha dado te has dado grasa con eso así es con todos y para mí es muy satisfactorio poderlos llamar amigos igual aquí a toda la escena bueno te incluyo viejo pero toda la escena local de aquí de Ciudad de México pues es un gustazo siempre poder platicar poquito o una cerveza o un café en este caso aquí como en este elegante café espumoso fíjate que pasó nos tenemos que acercar al micro ah claro es que tenemos que mencionar cada 20 minutos que se suscriban al pinche podcast por favor la palabra no la has dicho la palabra no he dicho verga al día de hoy igual está muy bien gracias producción fíjate que justo ahorita ahorita tocamos en Mérida hace un par de semanas estaba el buen Méndez de la camarada riquita banana y ahora franken six y él me platicaba una anécdota creo a ver si no se me están cruzando los canales de conversación pero alguna vez que creo que ya está Hepcat al Skawars creo que era Hepcat o Agro pero que llegaron de último minuto que casi no casi no es que hay un yo soy muy fan también de los de los Hepcats de mis bandas favoritas de esa tercera ola americana este y California también digo no que catedral musical de de Skat tienen allá y este y me tocó alguna vez fíjate y mañana viene la la western no no sé cuándo vaya a salir esto pero ya ya lanzó ya lanzó Dilsoy ok bueno esto ya va a salir muy tarde bueno pero nos divertimos mucho el sábado viendo la western bueno el chiste es de que ellos tuvieron una primera experiencia la western viniendo aquí a Ciudad de México no va a ser chisme creo que les fue mal no les pagaron algo algo algún algún detalle y en esa primera visita venía Greg Lee el vocalista de de Hepcats entonces yo les mandaba a través de mis amigos oye yo quiero llevar a Hepcats a Monterrey y después de esa experiencia como dicen no quieren saber nada de México o sea así de ay y bueno visitan Tijuana ellos como quiera se cruzan la calle entonces este pues fui allá me llevé con todo y mi familia a ver vengan que onda soy yo el que les está chingando de que que como como los invito a mi festival digo ven yo voy a hacer Sky Wars y le dije nomás al como se llama al saxofonista y si querían ustedes díganme yo pago el vuelo son mis invitados montemos un tema nada más y en ese me acuerdo fue con Scapital Sound tenía por pocos años montamos un tema de Hepcats y como esto es Monterrey date cuenta espero que que estés satisfecho contento seguro más que todo de que es algo legítimo exacto entonces más adelante si señor como no vamos y ahí estamos y la anécdota que mencionas bien este es que era un aniversario inspector está ya en Café Iguana y como van de invitada de lujo los jef vénganse desde un día antes hoy no salió el avión por neblina bueno al rato seguía sin salir el avión y ya este neta iban iban a como se llama a abrir ellos y cerrar el inspector por el aniversario le digo no me dicen nada saben que vamos a a tocar inspector y estábamos así tercera rola y tenso y abren una de las cortinas y decir ya llegaron el semblante y es que si no les había llevado tamales y todo o sea de que ni se pudieron comer nada de que llegaron se subieron al escenario este triunfaron y bueno yo fui muy muy contento porque es que aparte del aniversario de tu banda teniendo un gran día y no poder disfrutarlo porque estás pensando en van a llegar a estos coches los que conocen el café pues tiene un telón o sea se cierran las cortinas y yo ya me hacía abriendo así sacar la cabeza perdón amigos tengo una noticia y el abucheo tomates no sé qué y dije ay por qué por qué por qué cuando bueno siempre siempre pasa o sea el caso este de Global siempre estás expuesto a logísticas externas de una aerolínea a una ponchadura de una llanta los que viajamos también por por tierra un motor o sea hay muchos un agente migratorio culero que no quiera dejar entrar a la banda al país correcto entonces este era difícil la única o de las más que me acuerdo porque también apoyo la escena Rockabilly Psycho Billy con esto que te digo de los vendors fue llevé a a The Mentor Go a Monterrey pero luego cuando quise a los meteoros The Meteor no pudieron salir de Tijuana y también como pero eso si se supo mucho antes yo no o sea yo lo que no quería hacer era qué creen con la gente en el escenario y pues si querían ir muchas veces la preventa no termina de funcionar por este tipo de situaciones la gente o se cuida y están en su derecho pero pues qué mejor para un empresario no de que ya fluya y que ganarte yo creo mucho y a mi hijo se lo platico de lo que es gratis y cuesta mucho es la credibilidad entonces pues siempre apoyo a tener pues ahora si hay como los de Game of Thrones que su palabra es oro claro los 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 que se cogen entre ellos eso omítelo nomás de que tienen palabra no pero es es una gran frase la que acabas de decir es gratis pero cuesta mucho y si si tal cual como como terminaste tú armando eventos o sea fue como yo siempre lo digo todos los que venimos de tocar en bandas de tener proyectos musicales nadie te quiere contratar en un principio y es y es autoproducirte y a veces pasan los años y dices oye no lo sufro tanto aparentemente se me da se me da producir justo eso este el crear los espacios este ahora no que sea más fácil hay herramientas diferentes nada más el el público o las bandas nuevas pueden aprovechar todo esto de las de las redes pero en ese momento ni la palabra era conocida el scan ni el ritmo ni ni las bandas no había como un background si acaso maldita tijuana no los cadillacs mano negra somos de los peoneros como se llama después de nosotros empezaron a aparecer más bandas no recuerdas una banda de ska antes que inspector en monterrey es que al 100 no bandas que un tema el mismo gran silencio hasta rolita en ritmo de ska pero alguien que llegara ahí rule boy skinhead trajeados con toda la cultura del two tone no ahí si me considero como pionero este no estoy inventando el hilo negro obvio pues hay bandas pero obviamente no había escena o sea ni había bandas ni había escena y si había personajes que conocían los no sé a las raíces no o sea Scatalight Special Batman o sea sí conocían pero eran por ejemplo en el mundillo skin los que nos juntábamos a compartir música a conocer un poco más de bandas o los punks o sea ese underground pues sí era conocido pero un poquito para arriba estaban escuchando quizás rock en tu idioma eso es lo o sea queda como algo muy de nicho en Monterrey sí apenas se estaba gestando y si no si empiezas a rascarle hasta Shakira tiene una rola mía eso suena rock serie y te das cuenta de que hay músicos atrás que sí tienen el gusto pero no por eso va a ser una banda de ska o una intérprete de reggae oye y fue como este tema que te fuiste a ir a Texas un rato y ahí fue donde adoptaste toda esta estética de decir aquí sí venden todas estas marcas aquí sí hay todo este estilo lo que me topé fue con unos DVDs de la escena inglesa porque después de del tutón Dance Craze el Skysplosion el Dance Craze es la escena tutonera pero el Skysplosion tiene bandas como los las Deltons los Troyans los ¿cómo se llama? ay perdón este Hot Knife o sea son como Potato Five los Loofers este es como que otra camadita post tutón como más ochentera es lo que le siguió entonces llegan esto y ves la estética y ves oye esto está chido esto está chingo o sea desde bueno las Martins Levi's Tirantes todo es estética de skin pero también la Root Boy con blazers o trajes o veías mohawks o creepers entonces pues todo este subterráneo de inglés que poquito después ya en la tercera ola se dio con todo ahí en Estados Unidos ¿y tú cómo consideras la estética dentro de la escena? ¿la importancia? la importancia es que si sumas todo lo que es la cultura es es importante llámense son como códigos ¿no? o sea uno uno puede ver y leer ah mira Adidas Fred Perry ah el padre no me entiende sí o sea son códigos y te da como que la idea de que sabes un poquito más allá de que solo te mueve las patas la música o que solo escuchas por divertirte lo llevas a otro nivel donde ya es lo que le llaman aquí el o le llamamos ¿no? el estilo de vida ¿no? llevar como que toda la mochila completa este lo que sí yo no soy de cerrarme y decir si no es true no jala o sea porque yo creo que lo importante ahorita es ganchar nuevas generaciones o sea si nos ponemos en ese plan de que y bueno aquí se pueden decir palabrotas verga verga es una actitud que pronto pues no me gusta a mí es mira se acercó este morro está bien pendejo no sabe nada pues enséñale güey nos estamos haciendo menos más viejos y menos y tú un morro que le interesa no lo bajas de pendejo y le digo güey estás matando la escena y no estamos heredando nada entonces por eso la invitación para mí es bien importante que nueva gente conozca algo que para mí es maravilloso o sea por qué me lo voy a quedar yo si es para compartir que es un una un pensamiento muy distinto generacional porque es algo que hemos platicado que noventas principios de los dos miles había mucha gente de esto es mío y no lo quiero compartir y el güey qué banda es esa no te voy a decir no darles Gerber también que que no está tan no tan facilito sino un empujoncito o sea güey se llama tal y métete y quémate ahí buscándole estudiando y al ratito va a llegar sabiendo más que tú porque ahorita ya está toda la información ya está todo antes antes genuinamente hasta una revista se volvía un los fanzines imagínate que alguien que hay medio mocho la traducción y que te desinforma sí exacto las revistas de música y las revistas porno eran eran tesoros cuando nosotros éramos jóvenes piensa en eso nosotros tenemos que guardar revistas porno abajo de colchones ahorita todo ahorita no puedes entrar a internet sin ver un par de tetas así que agradezcan jóvenes pero justo fíjate ahorita que hablas de la nueva sangre todo esto ¿hay alguna banda nueva reciente joven de aquí de México que tú digas órale estos güeyes lo traen hay cosas yo creo que la mesa está puesta les vengo diciendo y lo deben saber muy bien que este negocio aunque antes me viajan ¿cómo se llama? acuchillado vendido de la música porque bueno yo tuve la oportunidad de estar en Universal y entiendes que es un negocio ojo uno como músico hace su arte y lo comparte pero el público consume claro es de canciones y de canciones buenas entonces es como se mueve es la gasolina de esta industria o de este arte son las canciones entonces es esperar que lleguen estos nuevos himnos yo creo mucho en que las nuevas bandas lograrán hacer este compilado de temas nuevos himnos para nuevas generaciones así como lo hicimos en su tiempo Inspector, Panteón o sea toda la la camada de dos milera y que son canciones que todavía se escuchan yo me gustaría empezar a escuchar estos nuevos temas con nuevas bandas de ska y que mejor que vengan bandas de fuera porque también les digo eso cada que venga una banda de renombre o de nivel mundial hay que ir a verlo estés tocando o no ¿por qué? porque son nuestras cátedras son nuestras enseñanzas enseñanzas es como si compraras un curso o sea si quieres dedicarte a eso pues tienes que aprender que mejor que con los mejores el caso de la Melbourne yo estoy aquí pues para aprenderles para escucharlo para disfrutarlo y es mi consejo porque muchas bandas de pronto pues es que no nos invitaron y digo pues ¿te gusta la música? sí hay que invertirle o sea es como como cualquier carrera que pretendas pagar recibos de tu casa necesitas invertirle yo yo siempre he sido muy agradecido y digo pues creo que todos los que llevamos más de una década dedicándonos a la música como dicen hemos pagado nuestra deuda así hemos puesto hasta dinero que no teníamos en ese momento y es muy sencillo que ahorita te inviten a todo pero también yo siempre cuando iba al foro Alicia y Nacho me decía güey pásale tú eres de casa tú no tienes que pagarle no ni madres esta banda viene de fuera al promotor le está costando estos güeyes necesitan pagar esto y es chido que te inviten pero cuando no te inviten ve y paga tu pinche boleto si no esto esto no se esto no se mantiene de amor y que tampoco son bandas impagables exacto cuál era el indie rock que decíamos que te da mil baros el boleto que decíamos que bueno mil baros mil baros ya duele pero casi todos los shows de ska 500 baros se los van a acabar en caguamas en un día no sean mamones paguen su cover chicos es que también definitivo hay que apoyar la escena y el compromiso aquí de las bandas es pues hacer música hacerla de calidad obvio hay casos donde hay buenas canciones quizás no son los mejores para ejecutar pero el público siente recibe esa esa vibra ¿no? de cada esta rolita este con es como escuchar canciones viejas de nosotros claro no hombre porque hay lo que tener le das vuelta al cassette o al CD y ahora dices ay cabrón pues si no tocan también es un momento donde estás con los amigos tomando una cerveza y conecta ese recuerdo entonces yo creo que es lo lo interesante aparte siempre pues yo creo que es algo que tiene el Sky me gusta de que es esta rebeldía esta energía de ritmo y este que vino en su momento a decir es que yo no quiero escuchar la música de mis abuelitos porque si estaba muy diferente lo generacionalmente pero ahora ha llegado el Sky ya tenemos aquí como dices casi tres décadas y yo lo veo muy firme o sea en Ciudad de México pues ya que haya festivales para 10 mil hasta 40 mil de fanáticos del ritmo ya no puedes hablar que son curiosos para ver que está pasando sino que compran un boleto adquieren un boleto porque van a escuchar el ritmo ya sea rock series car reggae eso habla de pues de lo fuerte que está ahorita la escena obvio hay rincones del país que pues no pasa tanto quizás haya chavos o compas que un DJ o algo que si estén entusiastas pero Ciudad de México Monterrey Tijuana Guadalajara pero fíjate que por decirlo yo creo que como tú dices hay gente que es fanática del ritmo pero como decías previamente hay gente que es fanática de las buenas canciones y ustedes con canciones de sobre todo los madrazos de Inspector que salieron en Alma y Fuego como se llama Panteón Rococó La Carencia que casi casi ya reemplaza el himno nacional son canciones que ya trascendieron el género que ya trascendieron la cultura que ya trascendieron el ritmo y que dices hay gente que tal vez nunca va a oír los otros discos de Inspector y nunca se va a clavar en el género pero estas canciones ya pasaron a la historia de la música del país se rompió el molde en su momento y yo que sabes que va a estar en todas las rocolas y playlists de bares de todo tu país yo recuerdo algunas no es que no son quejas o compas que me gusta un chingo tu banda y está bien chida la rola pero también le gustan a mi mamá como que era incómodo pero eso es chido a mi me gusta eso a mi me gusta eso y luego pues ahorita ya les puedo decir a varios morros que estén por ahí oye pues es que quizás a ti te fabricaron escuchando Inspector o el panteón ¿no? nacionalmente si tu mamá había mandado a la verga a tu papá y con amargo adiós volvieron mi mamá me regaló el meón fuego el meón fuego fíjate a mi se hace bien bonito justamente hoy por hoy tener una camaradería contigo una amistad y acordarme del momento que conocí a Inspector en MTV del momento que yo digo yo no conocía a Inspector pero como estaban en la canción Rocco y Rubén fue como dije a ver ¿qué está pasando aquí? ¿Apnesia? ¿quién es un Inspector? y de pronto fue como ah esta onda está bien chingona y de pronto me acuerdo una vez así final de los 90 no principio de los 2000 es que fueron a tocar a Puerto Progreso en Yucatán porque yo soy de Cancún y era como ah no mames Inspector viene wey que chingón y el paso de los años y decir órale ahora son compas ahora tengo sus números de teléfono y les puedo mandar un mensaje pendejo hacerles una pregunta inconnuente inclusive esto que hicimos en Inspector que siempre he agradecido contigo el poder crear este tipo de cosas de atreverse ¿por qué no? porque quizás gente no es que el rap es una cosa el hip hop es otra y que ah cabrón yo creo que si se puede y les decía si se puede yo traigo esa pregunta para ti de cómo se había dado y en la búsqueda le digo mira el que frecuentamos y conocemos y fue la llamada ¿cómo ves? y era como que yo ni modo que se vaya a hacer muy difícil o algo así pero yo sé que hay dudas hay dos hay dos grandes momentos de esa historia que yo me acuerdo que tú me contactaste y me dijiste oye mira hay una canción nos gustaría que te subas no sé qué y yo dije wey claro que sí un pincho honor no mames puedo como en tres semanas porque estoy grabando mi disco no tiene que estar terminada en tres días y yo y luego que me dijiste aquí está la letra para que la ejecutes y yo te lo dije esa vez de forma muy respetuosa decir mira en el rap todos escribimos nuestras letras pero por inspector estoy dispuesto a grabar la letra que tú pusiste nada más déjame proponerte algo y si no te cuaja pues grabo lo que tú me dijiste y aquí lo que te doy de Oscar y me dijiste eso no que no supiera como que se entiende así respetando los códigos le digo no sí señor ¿por qué? porque le va a dar ese valor es decir está el featuring donde él participa o sea realmente estás participando aparte de prestarnos ahí tu voz tu rima pues también la letra entonces empieza a pasar cosas interesantes de hecho ahora el paletón para mí es con tocarle vivo y que no viene este cabrón ya te vi ya vi los videos ah que wey espérate de ahí un momentito así no hombre yo me voy a voltear ahí me va a pensar no hombre yo me acuerdo para mí para mí fue de entrada un honor porque te digo crecí oyéndolos mi hermano menor que era súper cuando yo estaba muy clavado en el punk él estaba muy clavado en el sky y él fue el que me mostró que a Desmond Decker que a Jimmy Cliff que a toda esta vieja ola porque yo llegué mostrándole a él Sublime y Goldfinger y me dijo ah sí bueno está chido esto pero ya conocía estos que son los chingones quieres saber qué escuchaban ellos exacto y justo años después poder colaborar con ustedes para mí fue un honor y me acuerdo perfectamente de yo estaba yendo a las 9 de la mañana al estudio a grabar mi disco y un día llegué a las 6 y media 7 de la mañana a escribir ese verso y grabar la maqueta para mandárselos meterme a grabar mi disco que tú me dieras como el luz verde y ok nos quedamos dos horas más para grabar este verso creo que yo te grabé la maqueta en tu casa creo que sí justo y estábamos de esto tiene que quedar en 48 horas o no sale y no hay forma que esto no salga tiene que salir o sea esta oportunidad es una vez en la vida más allá de que si la canción iba a funcionar o no iba a funcionar el poder hacer esto fíjate venimos de pandemia y era como un regreso y pues tenía que ser algo así novedoso algo que que la gente oye qué chido de que estas dos corrientes musicales porque bueno hay algo que que sí independiente la avanzada regia ahorita que platicamos los saludo a todos me llevo con todos o sea que si jumbo que si el pato machete hasta el cartel de santa si nos vemos nos saludamos es el gran silencio no se diga genitalica los cabrito vudú o sea hay como esta comunidad eso sí de artistas y todavía más allá en lo grupero también está mixteado hay mucho rockero tocando en este otro ambiente claro y al final de cuentas Monterrey es una ciudad muy musical y me dice pero por qué le digo es que los mismos nichos ahorita ya mencionamos varias veces que el café de iguana o el barrio antiguo era donde te podías topar con diferentes proyectos y algo que que siempre nos ha gustado los de Monterrey es como que no parecernos al otro entonces porque puede haber tendencia ya está pegando uno no digo nada déjame algo como el éxito o sea tratar de copiar y allá es como no yo soy hardcore y tengo mis raíces no sé en Nueva York pero yo quiero ser mi hardcore o sea entonces o punk o ska vamos a poner una pequeña pausa aquí porque ya he querido meter la pausa diez veces y la conversación está tan buena que no ha suelto hay que mencionar no 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 era refil refil hay una frase muy bonita en el rap en español cortesía de lo simple que es hay que tomarse caliente la primera en lo que la segunda se enfría así que alta frase y aquí la aplicamos y en el F se toman todas calientes pero ya ni modo así que suscríbanse así que suscríbanse para esto y más consejos si no les gusta la cerveza caliente suscríbanse al canal de adultos raros ya lo saben vamos a regresar a hablar un poquito de los principios de inspector que nos quedaron ahí algunas dudas dudas de fan dispara así que back in the day o sea pasaron de tocar en la ET y todo esto les fue muy bien pero cómo fue que acabaste de hacer como el reclutamiento de los integrantes de inspector exacto esa era mi misma pregunta y por qué el nombre bueno el nombre si ya sentía un poco más lo de seguir a special a madness a scataly a toda esta movida donde pues pareciera que son espías gangsters agentes secretos pues de ahí quedó como que ah bueno inspector como que querías algo con la estética bueno si me siguen ahí de los videos pues siempre me ha gustado ir en línea por esto del estilo de vida y de pronto el investigar pues te das cuenta que realmente si somos como inspector alguien que que si está investigando la escena lo que está pasando lo que pasó y tratar de estar pues informado de pues de todo alrededor del mundillo del sky que pues ahora sí que es un ritmo mundial este y México pues se convierte en la sede en una pues yo creo que las plazas más importantes porque yo veía algo interesante por ejemplo mis bandas así mundiales mundiales underground o sea claro entonces pero pues ya cuando nos toca viajar te das cuenta sí sí existe toda esta telaraña pero hay lugares de cien de doscientos un festivalito pero bueno en todo el mundo existe una o sea una conexión pero luego vienes aquí Ciudad de México y preséntate treinta mil pues está brutal le rompe la cabeza a cualquier banda es muy cabrón justamente voltear a ver bandas que tú creciste viendo como los íconos de la cultura y saber que en sus países no les va como a ti te va en tu país o sea que es diferente no que sea mejor uno no 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 pero en el respeto pero si es algo bien interesante que México desarrolló y arropó y el ska está fuerte ojo no me estoy poniendo a competir contra los ritmos de moda o contra otras culturas o movimientos musicales que bueno se respeta todo si no quieres oír algo pues apágale no no estás creo que es la parte más cabrona de ser fan de la música y crecer que ya no tienes este pleito con la música que no te gusta que cuando eres morro es voy a desacredirme editar todo lo que no me gusta y sobre todo en esta pinche época de redes sociales que la opinión de todos la estás viendo es como wey si no te gusta ve y escucha algo que te guste wey porque gastas tu pinche energía en criticar esto así pasaba en esos momentos porque bueno en los picos digamos de inspector cuando llegamos con universal a disco platino a que nos escucharan tanto tanto en la radio que de pronto se vuelve como en contra el decir ya o sea ya llené ya hasta aquí inspector y decir oye pues espérame yo estoy haciendo lo que siempre he hecho lo que siempre he hecho porque pueden decir no ya te vendiste realmente recibieron mucho hate o sea no es si por la escena del SCA o si por otra gente de haber firmado con una multi porque en ese entonces todavía era el ah te vendiste por firmar con una multinacional cuando antes cuando ahora ya ha sido antes yo creo que muchos decían ah es que ya hay un inspector 7 inspector es como lo mismo son nombres diferentes son escenas estilos diferentes pero obvio los conozco me gusta lo que hace de la escena pues de New Jersey Nueva York o sea tengo buenos compas ahora los conozco por ejemplo los Hop City Stomper que vienen de ahí de esa banda entonces es como interesante conocernos o sea no que fuéramos sublime y los sublime o sea y los sublimes el padrino pero si tuvieron mucho hate o sea pero como la escena nacional la escena nacional estiró mira yo no o sea yo como que entiendo porque de cierta manera es algo que es tuyo una banda y yo creo que no sé Cadillacs o el mismo Cafeta pasaron o sea no que me compare sino que son esas situaciones donde tienes algo tan bueno y empiezas a a llevárselo todos ya se quita como que esa magia y empieza como una pues un enojo ¿no? de como fan de que chingado me gustaba más cuando nomás yo lo conocía que estaba bien chingón la escena me gustaba más sí es como natural ¿no? es como si te estuvieran este quitando algo que sentías que era exclusivo tuyo quizás eso si no pues no no entiendo así como que tanto porque bueno yo para haber conocido en su momento un madness es porque una banda mundialmente famosa no es no había ni los medios de cómo enterarme qué pasaba en el underground de Inglaterra en el final de los 70's exacto y fue una oleada o sea aquí como todo si me quedo acordado hasta las películas había un momento que ya como tres años después no sé el Jedi o el Imperio Contraataca y que aquí en los cines estrenó años después ahora ya la inmediatez y todo esto pues está chingón no sé ahora la descargas pirata antes de que llegue al cine sí pero hay las herramientas en ese momento no entonces como que fíjate que ahorita que mencionaste yo tenía la duda si tu festival el Sky Wars de Monterrey agarraste nada más el nombre porque fonéticamente funciona o eres fan de Star Wars de la primera trilogía pues yo crecí con con eso el New Hope el el Imperio Contraataca que es así como que la que más me late y obvio los Sea Walks y en el primer disco de Inspector justamente hay temas de ciencia ficción o sea bueno es que es ese mundillo también tengo tus muy buenos compas sin agraviar y les mando un saludo a toda la comunidad de los cómics hay gente muy talentosa en Monterrey que trabaja para Marvel para DC que hacen cosas increíbles y pues tengo la fortuna de ser compa entonces si por ejemplo Araña Esca pues hoy es basado en en el fanatismo del Hombre Araña ya es lo que pasa por ejemplo ahí me puede ahí me puedo identificar con los con los fans que dicen no ya cualquiera le gusta el Hombre Araña bueno pues si me entiendes ya es demasiado ya es este si me tatuaba ahorita neta pues si no me lo tatué en su en su momento este quizás me acordé perdón me voy a de un vato que era fan de de Johnny Cash y decía no Johnny Cash y ya lo va nadie sabe quién es y se tatúa a Johnny Cash pero el de la película ok se tatúa a Joaquín Phoenix son leyendas urbanas ahí lo van a sacar a flote pero si es como pues ahorita ya para qué pero claro que me gusta el Hombre Araña la historia bueno ya te la han contado tantas veces y ahora te la recuentan y muy bien creo este pero ahí está o sea el Hombre Araña no pierde esencia yo siento igual las bandas de ska que me gustan o uno mismo trata de no perder la esencia y eso es lo importante porque si no como podríamos aspirar a llegar ya a estos próximos 28 años si no tuviéramos pues esa pues convicción o fuerza de por representar lo que haces o sea no me estoy trato de reinventar pero no pero no alejarte tanto alejarte o decir ay wey pues a ver unos fanecitos como están los reggaeton boys o sea no sé si me entiendes hay que ser coherente con y la bandera de la ska la llevamos con mucho gusto el grito de batalla de Big Javi pues vio el ska mexicano y yo creo que que eso es algo que contagia y que bueno que la gente lo siente que siente el ska no solo el inspector porque obvio hay muchas bandas pero como que si lo arropa el decir ah si a huevo ska oye y justo justo en esta porque de la alineación de los primeros discos quienes cantan tú Homero y Javi y Javier si o sea es que prácticamente hubo varios cambios todavía bueno pandemia no amarramos y aquí y aquí seguimos pero en 28 años si han salido salieron te digo de los primeros pre inspector y que los primeros 5 o 6 meses antes de que entraba Javier y Homero había mucha indecisión de que ah si iban a un ensayo o nomás iban a pistear o sea no era como serio y seguías buscando seguías buscando entonces ya cuando sale esta alineación y empiezan a pasar cosas ahorita lo ves a distancia y dices es que les fue todo bien rápido pero tú sabes no no ya va a ser una transnacional antes antes de que pegara el alma en fuego si empezara en el 95 y esto fue el 2002 fueron 7 años de ser una banda underground que como tú dices con el medio es que hacíamos un cálculo bueno ya pandemia ya rompió la racha pero era cada 3 años sacar un disco o sea sacamos el cassette luego sacamos el blanco y negro luego hubieron dos demos antes de blanco y negro el fíjate el otro demo es un talking en vivo de la Alicia pero a veces les platico la historia cuando veríamos por 5 o 7 fechas y se caen 4 entonces no teníamos dinero para regresarnos y ahí se acerca el maestro Pepe Lobo a ofrecernos oigan yo les doy para el regreso pero déjenme grabar este cassette voy a sacar mil mil copias y le pusimos Scalive y yo le puse este un como se llama fondo de bananas así porque yo en el primer cassette de Misiones que hicimos un dibujo bueno con una banana porque se me hacía como un fruto exótico para la región como de Monterrey como que esto no se da aquí entonces por eso de ahí viene ese primer como personaje que manejamos continuaba con Cara de Chango para que se rara completamente bueno Cara de Chango también tiene otra historia cuando pues ya entrego las letras todas las letras de esos primeros discos la mayoría bueno la mayoría sí lo de Amnesia Amargo a Dios Cara de Chango con las tijeras pero también Homero este como un sol y creo que es la de Pueda Apostar la que viene ahí total ahí acercamos y yo me sentía muy meloso porque sí o sea cortavenas todo como que salió todo y me aventé la de Cara de Chango como para balancear un poquito la seriedad del disco era un minuto ahí más más relax y sí hay otras cosas por ejemplo estábamos tocando ahí algo de swing que en esos tiempos también estaba como de moda en por una mujer pero también habla de un desamor y de un pleito entonces bueno vamos a hacerlo pero un poquito más divertido fíjate que quería hacerte una pregunta de esto ustedes firman reeditan el disco que había salido con Pepe Lobo como dices dos cantos Pepe Lobo es blanco y negro y luego perdón y Alma en Fuego lo hicimos Edimureza bueno un sello de allá de Monterrey y cuando está sonando aquí pues ya en CEU ya había 20 mil 30 mil personas bailando con con inspector no solo por nosotros pero en esos masivos que ya se se gastaban aquí los amigos de ¿regrabaron el disco o nada más le agregamos dos temas le agregamos pero fue la misma grabación que ya habían hecho era sí bueno independiente independiente una mezclita un master un mastercito y le le agregamos es el tema de fútbol bueno otro de que es aguante sin rencor creo que esos dos temas son los los que se agregan y bueno lo demás y ese disco fue el que cambió sus vidas como por ponerlo de una forma hay cosas bien interesantes desde perdón el invitar a Rocco y Rubén y que aceptaran mi invitación oigan miren ¿tú ya los cotorreabas previo a eso? de las tocadas así ¿eso vino por ti o por la disquera? no no la disca de ni en cuenta o sea no yo agregué lo del mariachi hice la invitación a Rocco Rubén bueno es que está muy involucrado en todo el arte el dirigirlo entonces siempre me ha gustado estar ahí ahora ya empiezo o se empieza a delegar más pero siempre como buscarlos buscarlos en el caso te digo bien agradecido siempre la banda son nuestros padrinos la verdad el tema de amnesia abrió muchas puertas eso hay que voltearán a vernos y detrásito venía Amargo a Dios entonces el 1-2 1-2 1-2 y son de mis orgullos el poder ir aquí a Garibaldi y pedir al mariachi que si tienen Amargo a Dios y que la tengan montada o en su momento aguante en los estadios de Monterrey y poder ir estar escuchando no sea las libres y locos que hacen su versión de Amargo a Dios de te vengo a alentar y saber que es un tema mío o que en el de Rayado se sonaba antes yo estoy bien empachado oye antes de este disco no se dedicaban pero o sea todavía tenían chambas del día a día con este disco fue que empezaron a vivir de la música yo creo que ya muchos yo lo tenía serio de cierta manera mi padre tenía una plaza en Telmex para heredarse puede decir así de pasarla como que a sus hijos no la no la tomé y yo traía no voy a hacer una banda y tengo y es donde te tienes que amarrar tú tenías muy claro yo quiero vivir de mi banda porque ya venía de Estados Unidos o sea ya no podía estar vacilando y dices no no quiero ir a una oficina o subirme a postes a cambiar los cables y le voy a apostar a esto y fue una apuesta la verdad todavía estás chavo hay como que cierto tiempo este por ejemplo ahorita andar buscando chamba de otra cosa o oficina pues no o sea entonces y no puedes soltar o sea es diferente aquí yo creo que es el momento donde cambias el hobby y dices sí me la voy a fletar ahorita los tiempos son diferentes puedes hacer el experimento digamos en cinco años quizás diez y darte cuenta ser frío ¿no? y honesto contigo mismo pues ah de hobby de desempanse lo puedes hacer toda la vida pero dedicarte y viejo pues tú tú lo lo viven en carne propia no es tan fácil no es este no es para todos no es para todos fíjate que esa es lo que lo que iba porque y siempre lo repito lo del librito que lo agarran al revés y ah sí groupies catering y este no 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 compadre ese ensayo empieza aquí como que la lección es pues echarle huevos o sea eso de de echarle ganas o si hace mucha mucha diferencia el creerte o el pensar que es la apuesta de pues de tu vida ¿no? al final de cuentas tú vas a decidir el camino que que vas a ir tú formando o sea eso es como lo lo interesante oye y yo te lo decía ahorita fuera de fuera de cámara que si hay dos bandas que yo veo que no paran que son ustedes y el gran silencio que digo son dos bandas que que llevan treinta años casi y no paran de turear y vaya yo llevo diez años de estar de gira y noto la diferencia del aguante físico de decir de los veintisiete a los treinta casi treinta y siete digo a la madre ya no aguanto como aguantaba antes un chingo de cosas ustedes que todavía son una generación mayor que nosotros y no paran para mí eso es una inspiración de decir como más allá de que sea el trabajo porque podrían escoger shows selectos y decir de estos pagamos la renta y la chingada se ve que todavía les apasiona bueno tú además de inspector tienes a los vendors tienes a capital sounds y has otras cosas y no dejas de tocar no dejas de tocar como como percibes tú el el en la época de tu vida que estás ahorita el seguir con este ímpetu de no vamos a parar no vamos a parar no vamos a parar bien yo a mí lo lo que trato un poquito de verdad es equilibrar con la con la familia o sea claro me he perdido se han perdido o nos hemos perdido en general cosas que creo este es importante compensar eso porque es difícil por ejemplo a mi señora que me aguante y que entienda cómo es el el empleo el trabajo porque hay hay gente no sé que se van un mes a un barco a pescar en Alaska y bueno y llegan con con dinero para estar al año exacto entonces bueno aquí es otra otra mecánica el ser músico muchas veces es difícil la gente puede pensar no hombre pues es pura fiesta de que se quejan o sea ganan un chingo ay cabrón no no ese pues ahora sí que mientras más trabajas más tienes la posibilidad de ganar pero también tienes que invertir hay cuántos showcase o cuántas promos tienes que que ir escalonando para que te conozcan o sea ahorita nadie va a ir a ver déjame ver que me topo en internet ah déjamelo contrato cuánto cobras estaría increíble pero eso pues no existe o al menos aquí no es así de fácil hay muchas bandas hay mucha competencia yo la considero sana porque es un esfuerzo o sea yo si me pusieran a competir claro vamos a entrarle ¿por qué? porque saca ese extra ese esfuerzo que tienes que que hacer y no quedarte este pues a un ladito o en esa mediocridad o en esa maquita ¿no? de pronto hombre pues aquí con que con que salga para las caguamas ¿para qué más quiero? ahorita que justamente están soplándole a la nuca a la tercera década del inspector ¿alguna vez has pensado qué va a tomar para que acabe el inspector? ¿qué va a tomar? o sea no aparte de cerveza o sea más bien como ¿cuándo va a llegar el momento del final? todo tiene un un ciclo todo tiene admiro banda en el aguante el maestro Alex Lora se le van dos cincuenta y cinco años bueno lo que hablas de inspiración dices ¿cuándo te puedes poner tú como que el límite? si dices oye hay obvio hay que cuidarse también vivir extremo y pensar que vas a a durar setenta años está como complicado pero pues ahora sí por lado del público creo que que estamos bien a final de cuentas sí les agradecemos siempre gracias al público puede haber continuidad de como como decirlo de estar actual con con el público es importante somos socios somos esta somos cómplices no esta es una canción pero este de soda pero cuando existe eso es muy bonito esa conexión cada vez que en el escenario te da esa magia de hacer click con el público cuando lo ves cantando cuando lo ves que todavía los mueves o sea y este y que están atentos ahora a las redes sociales en estas nuevas maneras dices no pues va inspector porque voy a parar si todavía yo caminando si quiero llegar a los treinta o sea está no bueno los treinta a los treinta ya no se duda a los treinta pero también el decir sí pero a los treinta quizás a los treinta ya es un poco más difícil o a los treinta y cinco es como ya las metas empiezan a ser fíjate fíjate que por si lo yo ahorita en un periodo de dos meses nos tocó ir a ver a willy colón de como setenta y pico años living the fear de setenta y dos años y roy ellis que igual ya está en los setentas viejo los tres tocando los tres dando un show bueno y que su guitarrista de willy colón se murió después el guitarrista de willy colón se murió y era más joven que él hacía la semana del show de los tres a willy falcary como con más dificultad de salud con el tema de altura los otros dos living de setenta y pico años pero tocando y es eso que dices como rolling stone acaba de cumplir ochenta años del maestro richard y dices que o sea no sé yo que siempre he dicho que el pop está obsesionado con la juventud la cultura está obsesionada con la juventud y de pronto dices pues yo ya no tengo veinticinco años yo tengo veintiséis años pero voy a seguir haciendo esto toda mi vida porque quiero hacerlo ojalá ojalá la vida me permita poder seguir haciéndolo y seguir teniendo una audiencia pero yo no creo que nadie que esté genuinamente enamorado de la música deja la música hasta que ya no puede ahí a mí me interesan también proyectos hacer muchas cosas el tiempo ahora sí que el factor tiempo pues ya dirán claro ahorita me mostró una entrevista a mi hermano de Martin Scorsese que dice tengo ochenta años si bien me va me quedan dos películas en mi vida y yo todavía quiero hacer películas o sea yo no voy a dejar de hacer películas porque ya por mi edad al revés mi edad me va a privar de esto que amo pero yo no quiero dejar de hacerlas y es cabrón y es mis respetos a la gente que puede llegar hasta esta edad y no lo suelita ahí también lo ves pateando no no chingón y bueno que fue el irlandés verdad de las últimas tres orotas pero a mí sí estás ahí al pendiente entonces todo esto pues ese cine que bueno que me tocó lo del padrino justo el ver películas de los ochentas todavía de los noventas con mucha pasta con mucha historia yo prefiero una buena historia a los efectos especiales eso es como básico para mí y luego bueno si lo sumas con con digo nuestros efectos especiales pues eran los Alien Star Wars la cosa no eran tan exigentes yo me quedo con mi con mi cine de terror ochentero que con CGI cualquier día de la semana y el cine de grano versus la calidad y que puedes ver casi casi el acné en el actor no me quedo me quedo con mi cine viejo la verdad es correcto oye a lo largo de estos años que es lo que te llevas de la música que es lo mejor que te ha dado pues es que cada vez que subes a un show es como estar viviendo el sueño o sea ahorita por ejemplo que esta semana libre está el inspector como en pausa agarré a la familia y me vine para acá a Ciudad de México a ver a un concierto a un concierto que de pronto no sé si les haya pasado el verla desde el otro lado desde el otro lado como mencionan los conciertos los shows que acaban de ir lo disfrutas diferente entonces si está padre arriba y todo pero de pronto aprender o sea porque es un aprendizaje como cualquier carrera no estás aprendiendo estás llevando este pues cositas para para entonces nos aventamos desde la mitad de junio hasta la última semana de julio fueron siete semanas que todos los fines de semana hicimos tres cuatro shows ahorita dijimos vamos a tomarnos agosto un poquito pronto le hablo a Isaac oye próximo jueves tocan los Cadillacs en San Luis gratis vamos cámara road trip y dices pues eso es nuestro pedo no queremos dejar de dar conciertos de dar conciertos aparte es una retroalimentación lo que te digo todo te sirve son como pues de estos cursos estas masterclass que puedes ir a aprender porque si disfrutas la música pero la escuchamos un poco diferente o sea el público es bueno el público ahora está con el celular grabando todo no soy fan de eso entonces dice creo que le leí ahí al doctor millones de minutos grabados que ya nadie va a ver por segunda vez o sea ahora sí déjamelo veo aquí almorzando no es cierto o sea si bien hubo una época de mayor atención mediática al inspector que fue en este ciclo de alma en fuego es este momento que van a ser el padeo de los deportes el show más grande que han hecho ustedes solos en Ciudad de México o sea como ustedes es muy interesante como lo menciono ahorita como reto y aprovecho la invitación porque pues prácticamente marca los 28 años de inspector o sea es como una celebración siempre venir a Ciudad de México es una pues algo muy interesante para nosotros es un festejo y vamos justo en noviembre cuando cumplimos 28 entonces se empieza a sumar aprovecho a invitar a la gente esto de cronológico es porque queremos hacerlo así empezar musicalmente con una cronología empezar desde el blanco y negro digamos hasta llegar a porque estamos también por sacar nuevo álbum entonces va a ser como un viaje pues haces el viaje musical no pasas tus rolas viejas nuevas las vas mezclando pero aquí va a ser como más estricto el decir aquí fue el primer disco de estas hubo tres rolas o cuatro que la gente lo seguía este fue el segundo este fue el tercer como platicar una historia de una biografía de inspector entonces eso es como lo que puede estar interesante y lo que va a esperar la gente además pues el lugar chingón o sea épico fíjate cuando estuvimos hace bueno pues no tanto que era febrero el pepsi no hicimos el auditorio claro que el pepsi fuera un año pasado y fue este sold out no más el pequeño detalle es que algunos dicen pues es que no venden cheve o sea como que un concierto es casi en alcohol es raro es raro pero bueno es diferente porque bueno pipi y guante y estuvimos ahí rompiéndola en el yo nunca había visto el auditorio con pit abajo o sea como siempre habíamos ido a ver a joaquín sabina fuimos a ver a willy colón que no es música que te pares a bailar y a empujar bueno willy colón sí a bailar sí había gente bailando había gente bailando pero cuando fuimos a verlos ese día fue de ah caray como que pueden quitar las sillas de hasta adelante sí y yo de ah ese día yo me acuerdo que nosotros tocamos en Cuernavaca que yo fui me subí con ustedes una canción ah no eso fue en Toluca en Toluca en Toluca pues son logos y ahora viene este nuevo reto en el palacio donde si bien ya hemos estado en festivales el el ponerte tú ahora sí yo solito véngase y bueno por eso es que estamos muy agradecidos aquí con Ciudad de México porque pues nos da eso y más y no dudamos que vaya a ser una gran fiesta la de nuestro lado o nuestra parte eh ya faltan contando los días no digamos están los sort of control army que es otra banda aquí local que veo que la que la quieren mucho y porque pues está haciendo las cosas bien interesantes llevando pues a otros países también un poquito de lo que de lo que se hace aquí en México creo que decimos que el Dils es el actual embajador del SCA en México porque puta lo vemos en todo el pinche país con todos los músicos con todas las grandes bandas las grandes bandas y además y además un amor el Dils viejazo como no mucho cariño para este viejero y para toda la banda la llevo muy bien acabamos de hacer este un tema con ellos como inspector Javier Romero y yo y muy bien porque a los días ya había 100 mil escuchas de Spotify del tema entonces enhorabuena que bueno y que bueno que es para todos y si más bandas se suman y avientan sus canciones y funciona yo creo que es así hay un pues estos códigos que platicé hace rato de que le tiran de pronto al reggaetón y yo le digo es que no lo escucho pero algo están haciendo que nosotros no y es esta supuesta unidad no se termina de ver entonces el tema este con los sort of control pues muestra de que un buen tema y sumando pues pueden aventar lo que hicimos con long shot también dices oye es para el público vamos a hacer cosas chingonas para un público que es más exigente yo también no creo que como se tragan lo que les des no ya todo está evolucionando entonces ya la gente tiene más bagaje sabe más de bandas o sea ya no es como tan fácil no y ahorita mencionaba las bandas de Monterrey de cierta manera dejamos una una tranquita para las nuevas pues porque no o sea todo se puede superar todo todo está para para pasarse para pasarse para romperse entonces esa es la la invitación porque también la pregunta no sé si venga ahí en la 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 que les dirías a las bandas nuevas no venía pero a las bandas nuevas pues eso de que hay hay récords hay trancas que hay que superar y hay que echarle chingazos porque si antes no había ni radio ni televisión ni internet eh para el SK y se abrió una brecha un camino y que no solo inspector sino muchas bandas hemos sido parte de de esta formación de esta pues ahora sí que autopista para el SK nacional pues que la aprovechen ahora sí que agarren su carrito y que se suban y a darle a mí por decir algo que yo se había comentado eh con justo los compas de skanking que dices de cierta forma ustedes el panteón los fabulosos Cadillacs y los decadentes en Argentina ajá fueron bandas que 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 pudieron tener una proyección muy cabrona a partir de la tele y la radio la radio aún así creo que es un terreno neutral pero ya nadie pela los canales de videos musicales porque ya no pasan videos musicales para empezar pero sí fue una proyección masiva que creo que ninguna banda de SK de la actualidad ha podido tener digo inclusive bandas como como los estrambóticos que tal vez no llegaron a tener ese alcance pero yo conocí más héroes para la cabeza en telehit sí hoy en día no sé volteó a ver en Estados Unidos a los Interrupters los Interrupters son una banda que que han podido tener un eco internacional sin depender de estas plataformas masivas pero el SK no es un género que esté actualmente teniendo este alcance por medio del internet como tal vez el rap el reggaetón y otros si lo están teniendo entonces no sé si tú has podido analizar el panorama actual que le recomendarías a estas bandas que digo yo creo que un ejemplo que tiene el inspector es Tureen un chingo esa es una forma de darse a conocer bueno en ese momento primero recordando ahí si regresas cuando empiezo a hacerlo el festival de Sky Wars y llevarme bandas de aquí de Ciudad de México allá era para hacer crecer algo que no existía allá para hacer crecer una escena y así me llevé al panteón por primera vez a Monterrey a la Tremenda Corte a la Secta Corp o sea era como vénganse gracias por la confianza y al público mostrarle y esa camada pues sí creció con con estas bandas entonces eso es como lo interesante de que no espera que te llamen acude porque si ellos me hubieran dicho no o sea no era de que yo les voy a dar dinero era más bien vengan a que hay una invitación igual yo voy para allá invítame y empiezo a hacer estas sinergias hay un es importante crear comunidad no que no no que esté mal que lo busquen porque me han llevado bandas nuevas por decirlo que algunas que ni ni un demo tienen o ni un video y oye es que mi sueño sería abrir el inspector este para ver si nos invitan y le digo pues así viejo mejor te invito a Monterrey te hago una carne viejo porque no es que no estás sembrando nada no tienes ni un disco o sea sería gastar un cartucho que no te va a servir si tú vienes mira acabo de grabar este disco y ese y te voy a decir sabes qué viejo que otras bandas conoces o sea te quieres brincar un chingo de escalones este y te vas a caer o sea no no te no te estoy haciendo un favor al prestarte un escenario grande que no va a pasar nada con eso y si eres malito pues se va a amplificar tus carencias en un escenario grande entonces como que si ubicarnos te digo yo sé que hay prisa y que este pero lo que sí lo puedo decir para mí mi experiencia el peor enemigo de una banda es la intermitencia o sea y no te estoy hablando de lo de pandemia sino de ahora sí le vamos a echar ganas bueno al rato no qué onda y va a haber morras y va a haber cholas o sea esa intermitencia de no creerte que puede ser serio este pues ahora sí que hay que creer en lo que en lo que uno hace y de pronto puede ser o criticar pues sí como tú ya le hiciste pero sí wey pero le eché chingazos no no y tardaron siete años en que pasara tener esta oportunidad algo y te digo y después era así o sea no no era como seguro siguen saliendo discos no tienen todos el mismo impacto comercial impacto comercial nos vamos de independiente era como volverte a subir a a este circuito y nunca fue gratis o sea ahorita estamos cosechando cosas pero tienes que seguir sembrando o sea eso es como un equilibrio lo que hay que lo que hay que encontrar y han tenido la constancia de tener o sea por decirlo a mí del último disco pánico es una canción que yo realmente le puse atención hasta que empezamos a tocar con ustedes de que me subía con ustedes o cuando compartimos show en Veracruz sí si me creo que era pánico y luego se soledad ajá como que no no pánico siempre es creo que la segunda del set sí mucha vez arrancamos con pánico y bueno y es una canción que yo no conocía hasta que toqué con ustedes y fue como a la madre y este es del último disco órale wey todavía tienen temas muy chingones todavía han sido constantes en sacar cosas de calidad el detalle por ejemplo de ese disco sale es páginas en blanco y se viene pandemia y justo cuando estábamos cumpliendo 25 años o sea y es como decir bueno pues levántate sacúdete y vuélvele a echar chingazos o sea porque pues ni modo que se acabe todo el trabajo todo lo que ya habías hecho entonces te digo estamos a punto de sacar otro otro álbum ¿cuánto? ¿ya tienen fecha para el nuevo disco? están viendo finales de septiembre principios pero antes del palacio antes del palacio es lo que estaría interesante pero voy a aventar un sencillo pues para llevar todo esto o yo estoy en el nuevo disco o yo soy un sencillo suelto nada más no si estás viejo estoy en el disco inspector mamá oye para concluir porque ahora sí que ya nos gana el tiempo ahora sí que eres parte de una de las bandas más grandes de ska del país eres parte de todas las rocolas de bar del país y bandas de covers y mariachis de Garibaldi tienes tu propio festival de ska tocas en otras dos bandas tienes ahora sí que carrera de diseño gráfico qué inquietud le queda al padrino qué más qué más queda por hacer que te falta me había negado un rato porque bueno hasta un hijo tienes aquí fuera de cámara y este me había negado porque cuando regreso a Estados Unidos con mi colección sota de música pues era como natural ser DJ entonces empecé a jalar y luego ya como que lo dejé y ahí con los vinilos se me hacían cargar los viniles no se me hacía como ni tiempo ni gorro y hace poco estuve en Tijuana y la pasé muy chingón y ahora me comenta a Dils de que si me la aventaba ahí en el gato y bueno ojalá no agarre mucho vuelo porque lo disfruto pero pues también hasta de DJ entonces es como que mientras haya la oportunidad y te digo buscar ese equilibrio familia trabajo trabajo salud porque sí trabajo y trabajo y trabajo y salud y cuidarte creo que pues vamos a darle un buen rato qué chingón me da mucho gusto señorones muchas gracias suscríbanse suscríbanse al canal pero también suscríbanse a todas las redes sociales de inspector muchas gracias mi estimadísimo padrino chui arteaga en la casa oye esa riaga ya me cambiaste de calle que dije yo arriaga y tú me dices arteaga la primera dije no pues no pasa nada perdón arriaga jesús arriaga padrino ahí me pueden ver o buscar en todas las redes sociales este no te puedes no te puedes no vamos a volver a grabar este podcast por favor córrelo copi métele photoshop el padrino el padrino no güey yo le cambio el nombre a todo el mundo perdón pero mi canal muchas gracias por estar aquí por compartir esta hora con nosotros amigos suscríbanse al canal de adultos raros suscríbanse a las redes del inspector suscríbanse a las redes del padrino y nos vemos la próxima semana para todos los que nos dijeron que por qué no sacamos podcast la semana pasada los amamos mucho gracias por porque les importa y nos enteramos que somos el podcast número 49 en el top de comedia de spotify lo cual es muy raro porque esto no es un podcast de comedia pero gracias ni de comedia ni de comedia pero ahí estamos muchas gracias a todos estos adultos raros nos vemos la próxima semana woo ¡Gracias por ver!